Alternativas de salud, 14 de febrero Para muchos que están solteros es complicado, ya sabes, andan medio deprimidos ahí con su cara también Otro día más, ¿no? Pero hay que seguir adelante, el 14 de febrero simplemente es un día, como cualquier otro Hay que tener conciencia que, bueno, este es un día más Hay que vivir al máximo Y demostrarle a tu ser querido no simplemente porque es un 14 de febrero, que lo amas Tienes que demostrarlo a cada día, todos los días, que es un 14 de febrero para que Tu pareja se unan, igual con tus seres queridos y tu familia No tiene que ser un 14 de febrero Si bien sabemos que el 14 de febrero fue un día más comercial que nada Un día que fue un poquito inventado Para las grandes empresas que ven sus productos Pero bueno, no dejemos de llevar por ese estilo El 14 de febrero es un día más Un día que tenemos que demostrar a nuestros seres queridos que nos amamos Love is in the air El 14 de febrero, bueno, todos los días para mí es un 14 de febrero Porque primero, como yo siempre digo, hay que amarse a uno mismo Lo que uno no puede dar, lo que uno tiene Lo que uno no tiene Entonces, si tú te amas a ti mismo Puedes amar a otra persona Hay que crear conciencia Pero el 14 de febrero regularmente se inventó Bueno, lo inventaron las grandes empresas Como para poder vender grandes productos Pero realmente, el 14 de febrero Es un día como cualquier otro Si tomas a una persona, no esperes hasta que sea demasiado tarde No esperes cada 14 de febrero para encontrar a esa persona que la amas, lo quieres El amor se cultiva y se rega todos los días con bellos detalles Con cosas maravillosas Eso es el verdadero amor Y ese es el verdadero 14 Recuerda que empieza amándote a ti mismo Para que puedas dar a otros Ese amor Que tienes tú para compartir ¿Vale? Yo soy Fernando Lístico Colaborador del Centro de Terapias Alternativas de Salud No solo para grabar este mensaje de 14 de febrero Sino para recordar Que hay que cultivar en uno mismo el amor No por ser 14 de febrero Sino por todos los días El amor es la energía más grande que hay en el universo ¿Vale? Lo que es 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 lo que Gracias por ver el video.